Luego que Gerard Piqué lanzara varios tardos a Shakira en su reciente entrevista, tal parece que terminó riendo más con el ampey de Clara Chia. Todo esto inició cuando el español se atrevió a alardear sobre su intimidad con Clara Chia, asegurando que actualmente está más activo que en el pasado, lo que para muchos fue una indirecta para Shakira. Pero eso no acaba ahí, ya que hace tan solo hora se viralizó esta imagen donde Clara Chia es captada agarrada de manos con Tonino, el hermano de Shakira. Sin duda esto hizo tanto ruido que los memes sobre los cuernitos de Piqué se dispararon. Por otro lado, te cuento que Shakira volvió a hacer historia en los Latin Grammy con un espectacular tango de entrada para la famosa sesión 53 con Elvis. Pero lo que no podía faltar era la dedicatoria que le lanzó a Piqué. Porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda al futuro. Y por si no fue hace poco, en plena premiación de los Grammys, Sergio Ramos, exfutbolista del Real Madrid, uno de los grandes le entregó el premio a la exmujer del defensa del Barcelona, lo que para muchos significó que no fue casualidad. En tanto, Sasha y Milán acompañaron a su mami a los Grammys, convirtiéndose este en el momento más emotivo de la noche, ya que la carita de los pequeños después de ver brillar a la barranquillera arriba del escenario fue épico. También sabías que este fue el catorceavo Grammy que recibe la Shaquille? La colombiana fue ganadora de tres premios Latin Grammy en la ceremonia en Sevilla, España, a Mejor Canción Fusión Urbana por TQG con Karol Kee, Mejor Canción Pop y Canción del Año por Music Session Vol. 53 que comparte con Bizarrap, sumando así 14 Grammys en su carrera. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Enrique Guzmán ofrece medias disculpas tras aceptar que le gustan las niñas. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.